hola mis queridos educandas franceses y viejas a las que le quedo gordas y gente que me estar que ahora vamos a hacer a este bonito de back to the future se llama mario marty no sé cómo chingados se llama nunca he visto la movie así que no sé ni qué pedo pero pues lo vamos a hacer nomás porque carmina le guste pues a la cámara lo que pida a veces nada más ok yo marqué la galleta y antes que antes de que digan que porque ahora no trabajaron tan chinga pues porque el vídeo lo puse pero en chingiza porque si no iba a durar un putero el vídeo entonces pues como verán mañana en chinga con el lapicito digo con el palito acomodando la carita consistencia mediana ok y quitándole burbujitas y emparejando el icing para que quede bien chingón vamos a durar ahora menos a lo mejor que otras veces o más que otras veces depende de con cuál vídeo lo estén comparando pero porque está bien largo el vídeo y no saben ni qué pedo ya querías irme a la casa como siempre tengo prisa por irme a mi casa pero bueno pues aquí le vamos a poner el chalequito y le vamos a marcar esas líneas ya sé que van así que no tienen sentido pero ahorita van a ver que si tienen un chingo de sentido tienen uno si uno no uno si uno no uno así y uno no ok y ahorita lo emparejan con su palito con el palito que se encuentran ahí ok se va al otro lado llenen uno si uno no uno así y uno no y hagan la misma madre emparejenlo con el palito y aquí tiene burbujita así que no se tan culero si entonces ya que eso esté así dejan un ratito que se haga set pueden pasarse a hacer otra parte la parte del cuerpo ustedes quieran yo le voy a poner el outline al pantalón y lo vamos a rellenar aquí si prefiero que tengan outline y tengan azúcar para rellenar en otra consistencia para que se separe del chalequito y si pudieran si tienen más tiempo pues si dejan el chalequito secarse más es mejor solo que yo no más tenía dos galletas y estaba pasándome de una galleta a otra no había mucho tiempo para que se secara un entre espacios vamos a poner la camiseta y es importante que dejen esa parte citó medio del chalequito ahorita van a ver por qué ok lo parecen la camiseta con su palito así rapidito en chinguisa así como ando yo y ahorita agarren el color azul no se nota mucho la diferencia entre la camisa y el pantalón en el vídeo pero si tiene un poquito más necesitan diferentes tratan de que les quede un poquito más fuerte ahora pongan en la manguita y dejen el espacio que esté marcadito para que le rellenen ahorita con otro color y vuelvan a agarrar el palito por eso creo que es el es el su estrella es el que se va a llevar la noche aquí o el día o la mañana o depende a qué horas esté viendo el vídeo ahora rellene los otros espacios que le quedan al chalequito y vuelvan a emparejar y por un lado y por otro ya sé es una chinga pero pues así es esto la galletiza es una chinga por eso se cobra caro ok ahora marquen en las manguitas a la camisa para que quede bien curadito y aquí creo que estoy usando la consistencia de outline porque si no va a hacerse muy feo y no hasta como está muy chiquito si le pongo a online y luego de relleno luego se quedan unos pinches huequitos bien culeros que me caen tan gordos en las galletas porque da como espacio y se rompe después la galleta y no se puede arreglar por más que trates no queda bonito pero bueno ustedes pongan el buchito bonito y que se ven curiosito y pongan en los zapatitos me gustaría decirle la marca pero como no ha visto la película pues no sé ni qué pedo carmina nos pudiera decir pero no sé dónde anda ok acomoden en los zapatitos blanquitos creo que ustedes lo pueden hacer de la marca que quieran por hagas en los riboc hagan ser los nike lo que caiga y ahora vamos a ponerle el caballito para que se mire así bien chistosito estos son bonitos franco me gusta mucho hacerlos las galletas en así como en ese estilo porque la carita no está tan batallosa y es una chinga en serio hacer caras díganmelo a mí que paso haciendo las cookie file pero bueno aquí ya éstas las pasé un rato por el deshidratador para que se secaran y poder poner los detallitos aquí casi la mayoría vamos a hacer con brocha vamos a marcar de los detallitos a la manga de la camisita y aquí como les digo el vídeo está súper adelantadísimo por eso no en chinga porque en realidad no dure no lo hice tan rápido y dure un putero más haciéndolo lo bueno que estaba chismeando con pablo que fue a visitarme ese día pero a póngale el relojito creo que es muy importante porque se lo pusieron en el funk o la verdad voy a tener que mirar esta película a lo mejor un día me animo si no me duermo pero no sé ahí pongan ustedes sus comentarios si está chingona o no está chingona o si voy a perder mi tiempo me voy a arrepentir toda mi vida o qué pedo ok pero bueno póngale ahí sombritas usted donde mire si usted se maquillaje a lo mejor si las está más fácil a mí me hace no sé qué pasó creo que se me estaba descargando el pinche teléfono y me paró la grabación por eso se va a ir medio raro en esta parte pero bueno ustedes sigan le poniendo no se fijan en pequeñeces y sigan le poniendo detallitos con su brocha y sus colores a su galletita estamos poniéndole aquí creo que los los botoncitos del de chalequito de la camisa y les dije es que no me acordaba cuál iba cuál va primero ahora ahí póngale la bragueta el monito también creo que si eso lo puse es que es que me tapa así y si miraran un lebo tomó una foto esta madre para que mire como me tapa cuando estoy haciendo el voiceover no puedo ver ni madres a estar tomando screenshots algo a poner para que vean que no les miento yo no les miento a mis franceses no pudiera ser tal cosa pero bueno se sigan le poniendo ahí con color cafecito clarito como yo uso one brown y como es los colores que uso para mí el brush está a veces los tengo que diluir en poquita agua nada más para que no pinten tan fuerte no los comiendo con blancos porque agarran otros tonos más raros y lo más y poquita agüita y limpia brochita y ahí vamos viendo por seguro no un chingo pero vale la pena ustedes no se desanimen ya saben también entonces esos 800 galletas de cada diseño que no me vayan a salir con que hice 100 de éstas 100 de las otras no ni madres son 800 galletas de cada diseño para que aprendan bueno ahí póngale esos creo que son unos audífonos aunque pues aquí está medio cabrón no pinche macetón que tiene el monito como prueba le va a servir esos pinches audífonos pobre morro creo que estaría muy bien en estos tiempos ahorita que susanos de los de la el iphone no que no tienen ni ni siquiera el cable ok les pongan en los ojitos no se los dejen tan chuecos como se los dejé yo porque pues no podía ver tampoco porque me queda la cámara cuando estoy grabando por encima de la galleta y me tapa un chingo tengo que hacer las cosas al line no más pero bueno márquenle las leñitas al monito en chinga así como yo miren vean si ustedes siguen mis consejos así van a hacer sus galletas en chingis y sima mira como nada pero bueno ya ya terminamos este monito este vídeo se lo quiero dedicar a mi camadra que es la más chingona y a cámara eres la más mejor del mundo mundial y lo sabes cámara ok por eso quiere hacer este vídeo bueno yo soy su pinche diosa galletera nos estamos viendo hagan sus 800 galletas bye